Esta carta que me mandó a Urchane, que me propuso leer, pues ella me dijo que era de una mujer mayor, que le había escrito, ¿80 años? Más, o sea, ¿90? Por ahí. Eso significa que cuando podía ser joven, bueno, estábamos hablando de hace, no sé, ¿qué década? Bueno, hace mucho. Tiene un lenguaje muy expresivo. Aviso, yo me voy a lanzar a esa expresividad para que llegue más. Y dice así. Ay, pero yo estaba bien. Me querían muchísimo. Claro que también yo hacía de todo, ¿eh? ¿Y cómo no me iban a querer? ¿Tú sabes lo que trabajaba yo allí? Madre mía, trabajaba muchísimo. Cuando lo pienso ahora, me parece imposible que pudiera hacer todo aquello siendo tan pequeña. Pero sí, sí. Y solo por la comida, ¿eh? Pero estaba muy a gusto, a pesar de trabajar tanto. Hasta aquel día que ese asqueroso me pilló sola en casa. Ya sabía él a lo que venía ya. Que seguro que estuvo esperando a que se fuera todo el mundo. El cabrón de él. Ya según Levi me di cuenta a lo que venía el asqueroso de él. Fíjate, contra una niña, indefensa, lejos de casa. Y él, un hombrón grande que podía haberme hecho todo lo que le hubiese dado la gana. El cerdo de él. Pero qué cojones tuve. Y tuve que defenderme, maja, una cría tan pequeñita, contra aquel hombrón. Qué asco me daba. El cerdo de él. Y todo el mundo lo sabía, ¿eh? No te creas. Que era un cerdo y abusaba de las chavalitas. Pero, maja, nadie hacía nada. Pero yo que le veo que viene hacia mí, bajándose los pantalones. Cogí el atizador de la chimenea y me defendí como pude hasta salir corriendo dejándole allí con todas sus partes colgando al cerdo de él. Asqueroso de mierda. Tuve cojones, no creas, que era una cría. Tú sabes, qué asco verle con todo aquello mientras me intentaba levantar las faldas. Yo no sé cómo pude, pero me jafé de aquel asqueroso. Y gracias a que cogí el atizador. Que si no, si no, si no se llega a apartar, le doy en toda la cabeza a ese cabrón. Que le tenía que haber dado y dejarlo allí tirado. Por asqueroso. Qué asco. Con ese olor a borracho y sus manazas queriendo tocarme y mucho más. Cerdo. ¿Cómo puede ser una persona así? Abusar de una cría que no hacía más que trabajar. ¿Eh? Lo tuve cojones. Tan cría y me defendí. Eso sí, ¿eh? A mí no se me olvida nunca. Se me olvidan ya muchas cosas, pero eso... Eso no se me olvida, no. Que no lo consiguió. Pero si llego a acobardarme un poco, yo te voy a saber lo que me hubiera hecho. ¿Y dónde estaría yo ahora? Y que no se me olvida. Con muchos años que pasen, es como si le estuviese viendo ahora mismo. Mira, fui tonta. No decir nada. Tenía que haberselo contado a todo el pueblo. Tenía que haberle denunciado. Haberle puesto a parir por el pueblo. Que todo el mundo se enterase de lo que ese cabrón pretendía. Pero no lo hice. No se lo conté a nadie. Era una cría. Y qué sé yo. Solo me fui diciendo que quería ver a mis padres. Que les echaba de menos. Y era verdad. Pero no me fui por eso. Me fui como que me quería hacer ese cabrón. Y mira, nunca lo he dicho. Pero una se cansa de callar. Gracias. Gracias.